Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros, Señor ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor ten piedad, ten piedad de nosotros. Llenos de gozo, digamos juntos, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas, Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios, pueden sentarse. Del libro de los proverbios. Hijo mío, si aceptas mis palabras y conservas mis consejos, prestando oído a la sensatez y prestando atención a la prudencia, Si invocas a la inteligencia y llamas a la prudencia, si la procuras como el dinero y la buscas como un tesoro, entonces comprenderás el temor del Señor y alcanzarás el conocimiento de Dios, porque es el Señor quien da sensatez. De su boca, proceden saber e inteligencia. Él, atesora acierto para los hombres rectos, es escudo para el de conducta intachable. Custodia la senda del deber, la rectitud y los buenos senderos. Entonces, comprenderás la justicia y el derecho, la rectitud y toda obra buena. Palabra de Dios. Bendigo al Señor en todo momento. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Bendigo al Señor en todo momento. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Contemplando y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Bendigo al Señor en todo momento. Bendigo al Señor en todo momento. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Venid, hijos, escuchadme, os instruiré en el temor del Señor. Bendigo al Señor en todo momento. Bendigo al Señor en todo momento. Guarda tu lengua del mal, tus labios de la falsedad. Apártate del mal, obra el bien. Busca la paz y corre tras ella. Bendigo al Señor en todo momento. Bendigo al Señor en todo momento. Aleluya, Aleluya, junto a ti Jesús rezaré, tu palabra quiero vivir. Tú me haces sencillo Señor, en tus manos me dejaré, Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. ¿Quién diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus doce discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Aleluya, 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 Aleluya. Si les dijeron que era vigilia, ¿verdad? Así que tranquilos todos, ¿verdad? Cuando venía caminando por el pasillo central, no se imaginan qué gozo y alegría sentía en mi corazón, porque precisamente en estas bóvedas, en estos espacios, donde durante la cuaresma se colocan los pasos del viacrucis de nuestra procesión de Viernes Santo. Precisamente ahí metido entre la grasa, engrasando y preparando los pasos para su salida de Viernes Santo, aquí en este mismo ambiente, Dios me permitió sentir el impulso de la llamada a ser sacerdote. Definitivamente, Dios sabe por dónde lo va llevando a uno, porque yo pude muy bien haber sido dominico, siendo que esta era mi casa, y siendo que aquí sentí por primera vez el impulso y la llamada al sacerdocio. El correr del tiempo, pues obviamente nos va sumergiendo entre todo lo que Dios va queriendo hacer de nuestra vida. En febrero, tuve la bendición de celebrar mis 25 años de vida sacerdotal, y precisamente el altar estaba más o menos en esa área, y yo estaba triste porque el altar mayor estaba cubierto, y yo soñaba con tener una misa especial, por supuesto, a los pies de la Gran Señora, de Nuestra Señora del Rosario. Y la semana pasada, tuve la bendición de cumplir mis 50 años de vida, que ni misa pude celebrar porque estaba encerrado por el COVID. Así que si ustedes van a decir que se contagiaron aquí, no es cierto, ¿verdad? Ustedes ya venían así, porque yo estoy, hoy sí estoy negativo, ¿verdad? Y entonces ni siquiera pude salir a celebrar misa de 50 años. Y cuando venía caminando, y veo cómo han restaurado y embellecido la Basílica, ahí es donde uno entiende que no es lo que uno quiere, sino lo que Dios tiene preparado para nuestra vida. Porque Dios sabe lo que significa para mí, y para quienes somos devotos de San Benito, esta Eucaristía, que por primera vez la celebramos en Santo Domingo. Imagínense ustedes qué hermoso contraste y qué hermoso complemento, ¿verdad? Nuestra Madre Santísima, Santo Domingo de Guzmán, en ese encuentro con un grande santo, precisamente San Benito Abad. Y entonces decía yo para mis adentros, con un nudo en la garganta, definitivamente, Señor, que la verdadera fiesta no era ni mi aniversario, ni mis 50 años, sino aquello que nos une, especialmente en el Espíritu, a celebrar este acontecimiento de vida a través del ejemplo y de la vida de San Benito Abad. Y yo espero que ustedes, que han venido hoy a celebrar la misa, descubran, sientan y experimenten esa gracia tan especial que este año nos está regalando el Señor. Fíjense que pasamos dos años sin poder celebrar como tal la fiesta de San Benito, más que de modo virtual. Y ahora, que volvemos a retomar esta celebración, qué mejor que en este lugar que recoge tanta devoción, que ha recogido tanta oración y súplica, y que precisamente aquí hay tanto testimonio de los milagros que Dios ha hecho en la vida de tantos, por la intercesión de nuestros santos de la Iglesia, y especialmente de aquella que por elegida de Dios, goza de ese privilegio de poder interceder por nosotros, que somos sus hijos necesitados. Y donde está María en casa, seguramente, como en las bodas de Caná, ella se ha anticipado muchas veces a muchas dificultades que ni siquiera percibimos, pero que ya ella estaba haciendo algo a favor nuestro. De verdad que estoy muy agradecido con la comunidad dominicana, con Fray Giorgio, por habernos abierto las puertas de la Basílica, del corazón y de todo, porque él sabía que esta misa era larga. Yo sé que tu misa es larga, me dijo, ¿verdad? Déjame celebrar a mí la misa primero y de ahí te quedas a la vigilia, ¿verdad? Y de verdad le agradezco, porque para mí es un día que yo no quisiera que terminara. Estoy pura quinceañera, ¿sí? Esperaba tanto este momento que no quiero que se pase. Ni por mí, ni por la celebración, ni por el estar aquí, ni por estar con ustedes, que han venido desde lejos y, por supuesto, con mucho sacrificio, a vivir este momento de gracia. Pero créanme de todo corazón, que si de algo puedo estar seguro, es de dos cosas. Una, se van a llevar una gran protección especial de parte de San Benito. Así que no se puede ir sin la medalla de San Benito bendecida como un signo de protección que San Benito va a hacer de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestro trabajo y de nuestra familia. Es el primer gran regalo que nos va a hacer esta celebración. Una protección especial de parte de San Benito. Y número dos, se imaginan ustedes, de verdad que me da de todo. Se imaginan ustedes que esas peticiones que traen hoy, que no veníamos a pedir que conste, más que protección. Pero, ¿cómo no vamos a pedir en la casa de la madre, donde ella está siempre dispuesta a ser felices a sus hijos? Dios, ¿se imaginan ustedes esa petición especial que hoy dejemos aquí, a los pies de la Virgen del Rosario? Eso tendrá una implicación muy especial e importante en nuestra vida. Alguien me decía, Padre, ¿y será que si fui el sábado y el domingo tengo que ir el lunes? Y si hubiera mañana, mañana. Y si hubiera pasado, pasado. Es que en realidad es de todos los días. Pero yo sí les digo una cosa. Yo no me hubiera perdido lo de hoy. No por mí, sino por lo que significa estar ahí sentaditos, sentaditos, escuchando la voz de Dios, pero sobre todo, literalmente, en el regazo de la madre. ¿Quién no encuentra consuelo en el regazo de mamá? ¿Y quién no signó ella para saber y de una manera muy puntual experimentar en su corazón las alegrías, los dolores, las súplicas, las gratitudes, las necesidades que nosotros como hijos llevamos en el corazón? Y que les aseguro, son secretos muy nuestros, son realidades muy interiores, pero ¿quién mejor que la madre para saber lo que estás pasando y lo que estás necesitando? Por eso, yo diría, hoy debería de ser una noche larga donde poder descansar en Dios y donde poder llevarnos de verdad esa paz que San Benito nos quiere dejar. Aquí no estamos hablando de posesiones demoníacas, aquí no estamos hablando específicamente de situaciones diabólicas, aquí estamos hablando del mensaje que por excelencia San Benito nos regalaría hoy. Número uno, una palabra de tres letras y nos diría paz, paz. ¿Qué es lo que San Benito nos quiere regalar hoy? La verdadera paz que es lo que Jesús nos ofrece y es lo que le ofrece a sus apóstoles en el día de la resurrección. La paz les dejo, mi paz les doy. ¿La necesitan sí o no? La necesitamos todos. En lo que estamos viviendo, en lo que estamos pasando, en la situación que en este momento afrontamos, en la misma enfermedad, si algo necesitamos es esa paz que promulgó tanto San Benito Abad. por eso cada uno de sus monasterios en la entrada principal dice Pax, o sea paz. ¿A qué venimos a este lugar? A recibir y a experimentar la paz de Dios. Por eso es importante ese respiro de vida que nos tomamos esta noche y por eso comencé diciéndoles en noche de vigilia porque así ya se relajan. ¿Hubieran visto cómo se sintió? Se conformaron porque Dios nos quiere regalar la paz en el tiempo que sea necesario. La paz que usted necesita llevarse. La paz que se convertirá en fortaleza. La paz que se convertirá en vida. La paz que le ayudará a mantener firme la esperanza. La paz que le ayudará a superar este momento de crisis. La paz que le devolverá la salud porque Dios es un Dios de poder y permite todo en nuestra vida para bien de los que le aman. Por eso el segundo mensaje de San Benito sería no antepongan nada a Cristo Jesús. que Él sea siempre lo más importante para sus vidas. No hay nada más. Por eso es no antepongan nada a Cristo Jesús. Y por eso a San Benito se le asocia con la cruz porque Él era la cruz por delante siempre. La cruz por delante siempre. Estoy tan emocionado que hoy ni agua necesitaba. Miren ustedes calidad. Para San Benito contemplar la cruz no era sólo ver al crucificado sino era crucificarse con Cristo todos los días. Y algo contrastante cuando yo les digo San Benito nos está regalando la paz y que era lo que Jesús nos ofrecía hoy en el Evangelio no crean que he venido a traer la paz. No crean que he venido a traer la paz. Lo está diciendo porque Él sabe lo que se nos viene por delante. que el deseo de paz vendrá por supuesto. Es su primer mensaje resucitado. Pero para experimentar la verdadera paz tenemos que afrontar la dificultad tenemos que afrontar la enfermedad tenemos que afrontar la guerra. Y así como lo decía hoy el Evangelio que nos lo repite San Benito en el no antepongan nada a Cristo el que no me prefiera antes que a su madre a su padre a sus hijos y demás no es digno de mí. Es que por eso viene ese conflicto y esa dificultad y esa situación que vamos a afrontar porque por el Señor nos vamos a traer por supuesto muchas dificultades porque el enemigo no está contento porque el enemigo nos quiere tener adormecidos viviendo ahí con Dios pero sin Dios. por eso es tan importante no solo ser de iglesia sino más importante es ser de Cristo porque el que es de Cristo lleva a Cristo en su corazón y el que es de iglesia muchas veces se queda en lo externo y en la apariencia como aquellos a quienes señalaba el Evangelio de ayer ante la necesidad del prójimo pasan de largo porque su Dios es el templo pero se olvidan que el verdadero Cristo está ahí clamando por ellos y clamando por nosotros. Hacer la opción por el Señor nos va a traer dificultades pero siempre será nuestra mejor opción siempre será nuestra mejor decisión por eso hay que aprender a negarse a sí mismo por eso hay que aprender a tomar la cruz de cada día de cada día y seguir al Señor pero seguirlo de cerca y seguir de cerca al Señor implica verse salpicado por quienes tanto daño le hacen a la iglesia verse salpicado por quienes tanto persiguen y calumnian a la iglesia verse salpicados por aquellos que siguen hoy día haciéndole daño al cuerpo de Cristo por eso lo primero en San Benito es descubrir como Él que necesitamos buscar esos momentos de encuentro personal con Dios para descubrir a Dios y descubriéndolo a Él en esa puerta estrecha por la que estamos invitados todos a pasar y que sabemos que no podemos ir en masa sino uno a uno cuando vamos pasando por la estrechez de las exigencias del Evangelio y de las invitaciones que nos hace la Palabra de Dios nos vamos dando cuenta de que la estrechez no es porque no podamos pasar sino porque tenemos muchas cosas que soltar que tenemos muchas cosas que liberar de nuestra vida porque si suelta la mochila porque si suelta todas esas cargas que le han impuesto y que se ha impuesto usted se va a dar cuenta que sólo era necesario ser feliz buscando a Dios y haciendo su voluntad pero para llegar a esa conciencia como San Benito tenemos que buscar un lugar de encuentro y un lugar de refugio la Cueva de Subiaco fue para San Benito ese primer recinto imagínense que él comienza su vida de encuentro ahí en Subiaco en una cuevecita que lo abrigó durante tanto tiempo y de esa cuevecita donde comenzó su misión tenemos la herencia primaria de doce primeros monasterios benedictinos que no son capillitas que son tremendas edificaciones que sólo se conciben porque Dios respaldó la obra porque Dios hizo lo suyo y porque nos confirma que cuando la obra es suya él la va a llevar adelante y sólo nos necesita a nosotros para que seamos instrumentos suyos y por eso tenemos que ir y descubrir si no estoy yo perdiendo el tiempo en el mundo sin darle mi tiempo a Dios sumergido en mis propias ambiciones en mis propios en mis propios ideales en lo que yo quiero para mí para los míos pero no me estoy preguntando y qué es lo que Dios necesita de mí eso es más importante porque lo que Dios necesita de ti y lo que tú hagas por Dios marcará la historia no sólo tuya sino de muchos ahí está la prueba un santo que nació en el 480 imagínense ustedes hace cuánto tiempo un santo que muere en el 547 560 por ahí pero que sigue teniendo vigencia su obra su mensaje su ideal su ejemplo de vida y sus opciones por eso San Benito nos invita hoy a asumirlo como modelo de vida y claro porque no tenemos que tomar también en serio aquello que la iglesia misma nos ha regalado con el correr del tiempo nuestros famosos y especiales sacramentales y digo famosos porque hoy día bendito sea el señor la medalla de San Benito se ha propagado por muchas partes y de muchas maneras algunos la exaltan algunos la desvirtúan pero ella en sí misma tiene un gran valor espiritual es una herencia de San Benito no es una herencia que nos deja la iglesia que por supuesto tiene mucho que ver con San Benito y por eso cada medalla de San Benito tiene esa frase que comenzaba en el inicio de la homilía ese paz esa paz que necesitamos nos la da también ese sacramental es importante la medalla de San Benito el crucifijo la cruz de San Benito porque Cristo por sobre todas las cosas y San Benito no quiere ser venerado por sí mismo él no quiere ser reconocido como una figura hermosa él lo único que quiere es que no antepongamos nada a la presencia de Cristo en nuestras vidas lo único que quiere es que nos apartemos del enemigo que anda siempre buscándonos para quitarnos la paz para provocar la división para enfriar nuestra fe para hacernos sucumbir en medio de las dificultades y los problemas que por supuesto Dios los permite para edificación de nuestras almas pero de nosotros depende darle la victoria a ese problema a esa enfermedad a esa situación porque nada tiene más poder que el poder de Dios en quien confiamos a quien debemos abrazarnos sino a Cristo aquel que venció a la misma muerte y que nosotros por supuesto hoy con viva fe y con viva devoción abrazamos en Cristo Jesús Eucaristía a la imagen preciosa de San Benito y nos encomendamos claro que sí a la medalla de San Benito aquí en el altar hoy hay un crucifijo lamentablemente no se los puedo pasar pero es un crucifijo que fue comprado que fue comprado en un lugar muy especial podríamos decirlo así es de muy buena calidad pero resulta que la familia que lo tenía tuvo mucho ataque del enemigo increíble mucho ataque y a mí me encantaría que ustedes pudieran ver la medalla y a San Benito por atrás y por adelante es impresionante que está como cenizo y como que le hubiese caído ácido a la misma medalla miren la consistencia del Cristo y miren la situación de la medalla voy a ver de qué manera se las muestro más adelantito pero sí me gustaría que lo vieran porque sí es cierto esto sí es cierto y yo soy testigo de lo que esta cruz recibió de ataque del enemigo y bendito sea el Señor la familia estaba completa victoriosa celebrando la Eucaristía ayer en honor a San Benito esta cruz jamás estuvo expuesta al aire libre la oficina estaba cerrada como una cápsula pero es impresionante a mí me impresiona muchísimo el estado en el que quedó esa medalla y les dije por favor regálenmela yo quiero conservar esa medalla yo quiero conservar ese crucifijo porque es el testimonio vivo para quienes dicen no si la medalla no tiene poder en sí misma claro que sí una condición debe de tener debe ser bendecida para convertirse en un verdadero sacramental de la iglesia muy válido y para quien tiene la medalla de San Benito hagan de cuenta que tienen el escudo espiritual por excelencia que la iglesia nos ofrece y que lo acuñó precisamente la misma iglesia yo le pido a San Benito que esa medalla que usted tiene verdaderamente le sirva como un escudo espiritual no es para buena suerte no es para buena suerte es para protección contra las acechanzas del enemigo yo diría de repente alguien quisiera probar estar sin esta protección yo no me atrevería yo no me atrevería porque después de tener conmigo a San Benito su devoción promoverla y tener conmigo la medalla siempre 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 me ha librado de muchas cosas he pasado por enfermedades por persecuciones por situaciones adversas por una serie de dificultades pero bendito sea Dios y a la protección de San Benito estamos aquí victoriosos gracias a Dios y a esta protección que la medalla hace en sí misma por cada uno de los que confiadamente nos abrazamos a ella llévela con fe cuando se la lleve llévela con fe es más si usted puede regalarla llévese varias ¿sabe por qué? porque donde hay una medalla el enemigo no cabe donde está San Benito el enemigo no cabe y cada una de las letras que tiene esta medalla tiene la oración de exorcismo donde vivamente rechazamos al enemigo con todo lo que eso significa padre yo ni siquiera sé que quiere decir pero el diablo si lo sabe y que lo sepa él es suficiente para que sepa y vea que no cabe en mi vida que no cabe en mi casa que no cabe en mi corazón que la presencia hoy de San Benito no vengo a ofrecer medallas solo vengo a decirles Dios tiene poder y la iglesia nos ha regalado desde el año 1700 1800 una medalla muy válida que tiene mucho de gracia de Dios y mucho de poder y por supuesto la gracia de expulsar al enemigo de donde San Benito está por eso le pido mucho a Dios que nos preserve que nos guarde y nos proteja en medio de todo el día a día que nos toca vivir y sobre todo que ahí en nuestro trabajo en nuestro vehículo con nosotros mismos en nuestra casa no falte una medalla de San Benito la semana pasada tuve oportunidad de estar en un retiro en México me dieron la bendición de estar en la basílica de la Virgen de los Lagos les cuento rapidito ese testimonio en febrero de este año alguien me ofrece una imagen de la Virgen que yo nunca había visto ni sabía quién era pero la estaban vendiendo y me dio dolor saber que estaban vendiendo una imagen bendita de la Virgen y la pedí y la compré ni sabía quién era la entró ni sé en un lugar especial y ahí se quedó me fui a retiro a México la semana pasada hace dos semanas miren ustedes igual que aquí comienzo a entrar a una iglesia hermosa a donde nos llevaron para compartir ese primer día de retiro y casi me suelto a llorar la Virgencita que el 28 de febrero había llegado a mis manos me estaba esperando en México la Virgen de los Lagos una Virgen milagrosa tiene su propia basílica como esta así que pasé por la basílica de la Virgen de los Lagos una madre que se me presentó y que me esperó y que me llevó a su casa grandes milagros de la Virgencita de los Lagos me quedo con las ganas de que ustedes algún día puedan ir a conocer esa basílica yo dije aquí hay que hacer una peregrinación y luego pasé por la basílica de Guadalupe a dejarme abrazar por la Madre Santísima con lo que cuesta celebrar en la basílica bajo del avión y llamo tenía unas horas y les digo será que me permiten con celebrar la misa por lo menos estar ahí sentado y me dice el sacristán pues véngase y vamos a ver qué hacemos lo esperamos a la misa de una llego a la misa de una y Monseñor Diego Monroy que me recibe y me dice pues no tú no vas a con celebrar tú vas a presidir la Eucaristía a los pies de la Virgen de Guadalupe imagínense tremendo regalo tremendo regalo que la madre hace a sus hijos sin esperarlo saben que me dio de todo cuando estaba en el altar mayor y empiezo a buscarla yo voy a querer verla y voy a hacer aquí y dónde estará decía yo dónde estará y cuando me doy la vuelta completa la madre estaba aquí detrás mí imagínense ustedes qué hermoso momento sentirla tan cercana sentirla tan amorosa yo había escuchado siempre que la madre te tenga en el cruce de sus manos ahí me sentía yo en el cruce de sus manos en los pliegues de su manto compartiendo y celebrando y dándole gracias a ella y a Dios por esos 25 años de vida sacerdotal por estos 50 años de vida y por supuesto una fiesta y un año más que celebrado compartiendo y culminándolo hoy con esta gran celebración de San Benito así que me quedo con esto le pido a San Benito hoy aquí delante nuestro que no lleva medalla y que no lleva crucifijo porque va a llevar a Cristo sacramentado delante y es la fuerza de su vida que nos proteja a todos que a su paso nos regale la paz de eso que tanto estamos necesitando y lo más importante que hoy podamos todos con mucha fe y con mucha confianza en Dios depositar una petición especial o todas las que le dé tiempo todas las que le dé tiempo pida hoy algo especial porque hoy es un día de gracia a los pies de la madre de la consentida de Dios a los pies de San Benito y que mejor que en este lugar la basílica de Nuestra Señora del Rosario con Santo Domingo en medio de nosotros así que continuemos nuestra celebración movidos por la fe confortados de saber que Dios nos escucha que Dios nos ha reunido que Dios nos ama y que Dios está feliz y lleno de gozo de saber que no uno sino muchos estamos dispuestos a decirle no al enemigo y si a Dios por sobre todas las cosas Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo vamos a ponernos de pie y aquí delante de la madre vamos a alegrar su corazón haciendo juntos nuestra profesión de fe digamos creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro decimos todos esta es nuestra fe esta es la fe de la iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor Amén unidos a toda la iglesia presentemos a Dios nuestras súplicas y necesidades presentando nuestras peticiones a cada petición respondemos te rogamos Señor óyenos para que los pastores de la iglesia universal unidos en torno al sucesor de Pedro mantengan viva la luz del evangelio y acierten a iluminar los problemas de los hombres de nuestro tiempo roguemos al Señor para que el Señor nos dé pastores según su corazón que nos guíen con sabiduría y fortaleza en medio de las tempestades del mundo a imagen de nuestro Padre San Benito roguemos al Señor te rogamos Señor óyenos por todos los devotos de San Benito reunidos para compartir esta celebración para que juntos hagamos compromiso de vida para dar vida a una nueva aurora de civilización cristiana roguemos al Señor te rogamos Señor óyenos para que el ideal de San Benito orar y trabajar se convierta en una regla válida para el equilibrio de la persona y de la sociedad amenazadas por el predominio del tener sobre el ser roguemos al Señor te rogamos Señor óyenos para que todos nosotros como servidores de la Iglesia Universal y de la cuasiparroquia San Miguel Arcángel nos esforcemos por dar siempre lo mejor para Dios teniendo como fundamento principal la oración y el trabajo ofrecido en amor a Dios roguemos al Señor te rogamos Señor óyenos para que la protección de San Benito se haga sentir en la vida de quienes se ven atribulados y agobiados por las acechanzas del enemigo y se vean liberados y fortalecidos para seguir adelante con toda la fe y confianza en el poder de Dios roguemos al Señor te rogamos Señor óyenos en nuestra calidad de capellanes del ejército el Padre Samuel Leonardo y yo queremos pedir una protección especial sobre todo nuestros soldados especialistas y oficiales activos y en situación de retiro por sus familias para que siempre experimenten la cercanía de un Dios que los ha elegido para una misión especial y específica para que bendiga el trabajo de todos los capellanes en favor de la fe y sobre todo el fortalecimiento espiritual de todo el pueblo encomendado a nosotros roguemos al Señor por quienes a través de Maús Radio y Arcángel Corp están siguiendo esta transmisión para que la bendición de Dios llegue hasta todos ustedes para que desde esta basílica sientan el amor y la ternura de nuestra Madre Santísima que también está atenta a sus necesidades ustedes que no han podido llegar hasta aquí pero que están unidos en comunión de oración por sus intenciones y necesidades rogamos al Señor escucha Padre de bondad las oraciones que confiadamente ponemos en tus manos y por la intercesión de nuestra Madre Santísima y de San Benito alcancemos las gracias inmerecidas que ponemos en tus manos y pedimos con fe te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos el amor al prójimo se manifiesta a través del buen ofrendar de nosotros como pueblo de Dios unámonos con nuestras ofrendas materiales presentando el vino y el pan pero también los dones que el Señor nos ha dado para que se conviertan en más bendición vamos a sentarnos y con el canto del ofertorio presentemos el vino y el pan este pan divino Señor se transformará en tu cuerpo y sangre Señor en nuestro marcar gracias al sol y al labrador en el altar florecen hoy las espigas las espigas los rácimos que presentamos a Dios este pan divino Señor se transformará en tu cuerpo y sangre Señor en nuestro manjar lo que sembré con mi dolor lo que pedí en mi oración son los frutos son ofrendas que presentamos a Dios este pan divino Señor se transformará en tu cuerpo y sangre Señor en nuestro manjar gracias al sol y al labrador en el altar florecen hoy las espigas los rácimos que presentamos a Dios este pan divino Señor se transformará en tu cuerpo y sangre Señor en nuestro manjar lo que pedí con mi dolor lo que pedí en mi oración son los frutos son ofrendas que presentamos que presentamos a Dios este pan divino Señor se transformará en tu cuerpo y sangre Señor en nuestro manjar gracias gracias al sol y al labrador en el altar florecen hoy las espigas los rácimos que presentamos que presentamos a Dios este pan divino Señor se transformará en tu cuerpo y sangre Señor en nuestro manjar lo que sembré con mi dolor lo que pedí en mi oración son los frutos son ofrendas que presentamos a Dios este pan divino Señor se transformará en tu cuerpo y sangre Señor en nuestro mal oren hermanos para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso mira benignos Señor las ofrendas que te presentamos en la celebración de la Valle San Benito para que buscándote a ti según su ejemplo merezcamos conseguir en tu servicio los dones de la caridad y de la paz por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro porque mediante el testimonio admirable de tus santos fecunda sin cesar a tu iglesia con vitalidad siempre nueva y nos das pruebas evidentes de tu amor Ellos también nos estimulan con su insignia ejemplo y nos ayudan siempre con su piadosa intercesión para que colaboremos en el plan divino de salvación por eso nosotros Señor con los ángeles y con todos los santos llenos de alegría te glorificamos cantando santo 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 es el Señor Dios del universo llenos está el cielo y la tierra de tu gloria hosana 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 en el cielo hosana 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 en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor hosana 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 en el cielo hosana 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 en el cielo nos ponemos de rodillas santo santo eres en verdad padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por jesucristo tu hijo señor nuestro con la fuerza del espíritu santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso padre te suplicamos que santifiques por el mismo espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de jesucristo nuestro señor porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes es hora de alabar a Dios es hora de glorificarle es hora de recibir de amor es hora de alabar a Dios es hora de alabar a Dios dígalo y siéntalo es hora de glorificarle es hora de decirle te amo es hora de amar a Dios del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía es hora de amar a Dios es hora de glorificarle es hora de decirle te amo es hora de alabar a Dios es hora de alabar a Dios es hora de glorificarle es hora decirle te amo es hora de alabar a Dios y este es el sacramento de nuestra fe así así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y los mártires San Benito Abad y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro Obispo Gonzalo de Villa al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en este día especial reúnen tono a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos ya cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos am 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 llenos de alegría por ser hijos de Dios vamos a cantar el Padre nuestro sintiéndonos una sola familia en torno a la mesa del Señor Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga 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 tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo el pan danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a quien nos ofende y no nos dejes caer en tentación más más líbranos del mal am 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 líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con todos ustedes recibamos en el corazón lo más importante la paz de Dios que nos queremos llevar y que tanto necesitamos cordero de Dios que quitas el pecado del mundo que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Amén. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Me sorprende, Señor, que siendo tú el más grande puedas, allí está. Demostrando toda tu humildad, demostrando cuánto eres capaz de amar. Hoy me alegra, Señor, saberme convidado a tu celebración. Sentarme aquí en tu mesa y de corazón, sellar contigo un pacto de esperanza. De llevar a los demás tu pan de vida. Y llenar el corazón que triste está. Me sorprende, Señor, hallarte tan pequeño en un móvil de paz. Que mi boca pueda triturar y poder tener dentro de mí a un amigo de verdad. Me sorprende, Señor, que siendo tú el más grande puedas, allí está. Demostrando toda tu humildad, demostrando cuánto eres capaz de amar. Hoy me alegra, Señor, saberme convidado a tu celebración. Sentarme aquí en tu corazón, sentarme aquí en tu mesa y de corazón. Sellar contigo un pacto de esperanza. De llevar a los demás tu pan de vida. Y llenar el corazón que triste está. Hoy me alegra, Señor, saberme convidado a tu celebración. Sentarme aquí en tu corazón, sentarme aquí en tu mesa y de corazón. Sellar contigo un pacto de esperanza. De llevar a los demás tu pan de vida. Y llenar el corazón que triste está. Y llenar el corazón que triste está. Y llenar el corazón que triste está. Señor, si chocote lo puedes amar a vosodio. Y llenar el corazón. Hompones en tu corazón. Copes, Lew. Jesc. Las retuas la fe. F ownership. Ba sh. El information. Yo no quiero más moler Las cosas que dejé Ya estoy cansado De dejarte a ti, Señor Con el milagro entre tus manos Sé que tú conmigo estás Y que pronto volverás Y es tan bonito Poder contigo contar Porque todito me lo das Señor, yo quiero darte Todo lo que tengo en mí Señor, yo quiero estar contigo Para así vivir Como un apóstol más Que se viene a arrodillar Reconozco mis pecados Muchas gracias por limpiarlos Mi Jesús Ya no quiero más volver Las cosas que dejé Ya estoy cansado De dejarte a ti, Señor Con el milagro entre tus manos Sé que tú conmigo estás Y que pronto volverás Y es tan bonito Y es tan bonito Poder contigo contar Con que todito me lo das Señor, yo quiero darte Todo lo que tengo en mí Señor, yo quiero estar contigo Para así vivir Como un apóstol más Que se viene a arrodillar Que se viene a arrodillar Reconozco mis pecados Muchas gracias por limpiarlos Señor, yo quiero darte Señor, yo quiero darte Todo lo que tengo en mí Señor, yo quiero darte Todo lo que tengo en mí Señor, yo quiero estar contigo Muchas gracias por limpiarlos Señor, yo quiero estar contigo Gracias por ver el video Señor, yo quiero estar contigo Gracias por ver el video 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 En breves momentos Vamos a dar inicio A la procesión La idea de la procesión No es solamente Procesionar a San Benito Sino esparcir la presencia De Jesús en medio de nosotros Algunos de ustedes Que llegaron A buena hora Les entregaron un turno Ahí tiene un número Y vamos a iniciar Hacia este lado Si no estoy Hacia este lado Vamos a iniciar Vamos a iniciar con el turno Número uno Hacia este lado Pero no se vayan A mover todavía Solo les doy la indicación Y de ahí van buscando En qué momento Les va a tocar Pues llevar a Jesús Porque lo más importante Y a los servidores Y a los servidores que tengan Del turno 15 en adelante Se van a volver a formar Nuevamente Para que ya saquemos El anda De la basílica Y la podamos llevar Ya de regreso A su casa A San Benito A la guardia De honor Ese sería un poquito El orden Que vamos a llevar Mientras La procesión Va haciendo Ese recorrido De bendición Leonardo El capellán Leonardo Ramírez Nos va a acompañar Con la alabanza Nosotros vamos a ir orando Y cantando juntos Para que sea Prácticamente Una hora santa Un corpus Interior Pues muy especial Orando Alabando Y bendiciendo A Dios Nuestro Señor Y Cuando llegue El anda De regreso aquí A la posición Donde yo voy a reservar El Santísimo Antes de reservar Voy a hacer La oración De Bendición De las Medallas Nuevas Y el Exorcismo De las Medallas Ya usadas Eso lo voy a hacer Ahorita Inmediatamente Exponga El Santísimo Voy a hacer Las oraciones Por si alguien Pues tiene prisa De irse Sin ninguna Pena Lo puede hacer ¿Verdad? Vamos a ponernos De pie Para completar Y terminar Este momento Oremos Al recibir La prenda De la vida De la vida Eterna Te suplicamos Señor Que siguiendo Las enseñanzas De San Benito Nos dediquemos Con fidelidad A tu servicio Y amemos Con ferviente Caridad A los hermanos Por Jesucristo Nuestro Señor Para quienes Quieren Acompañarme Los días Miércoles A las 10 De la mañana Celebro La misa En San Sebastián Como parte De nuestras Devociones Tan guatemaltecas En esa visita Que hacemos Al Padre Eterno Todos los miércoles A las 10 De la mañana Nos encontramos Ahí Mañana Tendremos Un programa Especial Vamos a hablar Un poquito Más De San Benito A las 2 De la tarde A través De Emaús Radio Si alguien No tiene La aplicación En su teléfono Le puede pedir A cualquiera De los servidores Que le descargue La aplicación Y así Se lleva Lista La aplicación De Emaús Radio En su teléfono Y todos los miércoles Se transmite La misa A través De Arcángel Corp A las 10 De la mañana Y a las 12 A través De Emaús Radio Vamos a ponernos De rodillas Voy a exponer El Santísimo Y luego Voy a hacer Las oraciones Propias Bendito 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 Sea Dios Los ángeles Cantan Y alaban A Dios Los ángeles Cantan Y alaban Y alaban A Dios Bendito 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 Sea Dios Los ángeles Los ángeles Cantan Y alaban A Dios Los ángeles Cantan Y alaban A Dios Yo creo Jesús mío Que estás en el altar Oculto Oculto En la hostia Te vengo A adorar Oculto En la hostia Te vengo A adorar Bendito 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 Sea Dios Los ángeles Los ángeles cantan Y alaban A Dios Los ángeles Cantan Y alaban A Dios Infinitamente Sea Alabado Infinitamente Sea Alabado infinitamente sea alabado vamos en este momento las medallas que tienen en uso las vamos a exorcizar eso quiere decir todo lo que ha caído contra nosotros ha caído sobre esas medallas las cuales vamos a purificar a través de esa oración de exorcismo y aquí delante de la presencia viva del poder de Dios nuestro auxilio es el nombre del Señor en el nombre de Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra el mar y todo lo que hay en ellos te ordeno espíritu maligno que abandones estas medallas estos crucifijos que desaparezcan y se alejen de esta toda la fuerza del adversario todo el poder del diablo todos los ataques e ilusiones de Satanás que todos aquellos que la utilicen con gran devoción sean bendecidos con la salud del alma y del cuerpo en el nombre del Padre todopoderoso de su Hijo único nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo Paráclito y por el amor del mismo Señor Jesucristo que vendrá en el último día para juzgar a los vivos y a los muertos amén y ahora vamos a bendecir las medallas nuevas oremos Dios todopoderoso fuente inagotable de todo bien humildemente pedimos por intercesión de San Benito que infundas tus bendiciones sobre estas sagradas medallas y estos crucifijos que aquellos que la utilicen con entera y sincera devoción y se esfuercen en llevar a cabo las buenas obras sean bendecidos por ti con la salud del cuerpo y del alma la gracia de una santa muerte y la remisión de la pena temporal causada por sus pecados y que también con la ayuda de tu amor misericordioso resista las tentaciones del maligno y se esfuercen por ejercer la verdadera caridad y la justicia para con todos por lo que un día puedan aparecer sin pecado y santos ante tu gloriosa presencia te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor infinitamente sea alabado infinitamente sea alabado infinitamente sea alabado vamos ahora a darles los dos la bendición final que el Señor esté con todos ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso del Padre del Hijo y del Espíritu Santo desciendan sobre ustedes y los acompañen para siempre que San Benito esparza su bendición sobre todos que la presencia de Jesús sacramentado le dé fuerza y vida a nuestra esperanza y a nuestro ser como verdaderos hijos de Dios y que a su paso podamos recibir esa presencia viva de un Dios que tanto nos ama quienes tienen el turno uno se hacen favor de acercarse y ahora si los que tienen el turno dos de una vez se avanzan y el turno tres y el turno cuatro y ahí los van a ir ordenando que se van a ir a la historia de un de una vez y pierna a ir y ahí los van a ir a ir y ahí lo van a ir a ir a la mejor La gracia de Dios, los días santificios, con su presencia de amor, toda esa gracia que viene de San Benito, que procede de la bendición de Dios, en el nombre del Padre, del Espíritu Santo también. Lo importante es que le cuelguen una medalla de San Benito, para que se la ponga y se la ponga ahí, en la almohada, en la cama, por todos lados de este cuarto. Cuéntame mis oraciones. Recordemos que es el Santísimo quien va caminando en medio de nosotros. Que esta Basílica recibe esa presencia de San Benito, que nos acogen hoy, como Comunidad Dominicana, aquí a los pies de Nuestra Madre Santísima. Hay una mano que conmigo está cuando no tengo fuerzas. Y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas. Hay una mano que conmigo está cuando no tengo fuerzas. Hay una mano que ayudó a Moisés, y el mar lo dividió en dos. Y es la misma que conmigo está cuando no tengo fuerzas. Y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas. Hay una mano que conmigo está cuando no tengo fuerzas. Hay una mano que ayudó a Moisés, y el mar lo dividió en dos. Y es la misma que conmigo está cuando no tengo fuerzas. Y es la misma que hoy me acompañan. Es la mano de Dios. Es la que me sostiene cuando voy a caer. Es la que a mí me muere para obrar con poder. La que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder. Es la que me sostiene cuando voy a caer. Es la que a mí me mueve para obrar con poder. La que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder. Es la mano de Dios. Es la mano de Dios la que se acerca a donde tú estás en este momento. Deja sentir la presencia de Dios a tu lado y contigo. Ahí donde más lo necesitas. La oración que nace de la fe salvará al enfermo. El Señor lo aliviará y si tuviera pecados, le serán perdonados. Confiesen sus pecados y oren los unos por los otros, para ser verdaderamente curados. Dios, la oración perseverante del justo es verdaderamente poderosa. Cantemos todos. Hay una mano que conmigo está cuando no tengo fuerzas. Y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas. Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos. Y es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios. Hay una mano que conmigo está cuando no tengo fuerzas. Y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas. Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos. Y es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios. Dios, es la que me sostiene cuando voy a caer. Es la que a mí me mueve para obrar con poder. La que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder. Es la que me sostiene cuando voy a caer. Es la que a mí me mueve para obrar con poder. La que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder. Es la mano de Dios. Es la que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder. Es la mano de Dios. Me mueve con poder. Es la mano de Dios. Dios, San Benito, modelo sublime de todas las virtudes. Dios, vaso puro de la gracia de Dios, míranos aquí humildemente, reunidos en torno a tu fiesta. Imploro tu corazón lleno de amor para que intercedas por mí ante el trono divino de Dios. Dios, a ti recurro en todos los peligros que a diario me rodean. Protégeme contra mis enemigos, contra el maligno enemigo en todas sus formas. E inspíranos a imitarte en todas las cosas. Líbranos de todas las vanidades del mundo. Sé nuestro escudo contra la envidia, los malos deseos, el egoísmo y las distintas formas de mal que provienen de aquellos que están alejados de Dios. Que tu bendición esté conmigo siempre, de modo que pueda huir de todo lo que no es agradable a Dios y evitar así las ocasiones de pecado. Humilde San Benito, dulcemente te pido que me consigas de Dios los favores y las gracias de las cuales yo estoy tan necesitado. En las pruebas, en las miserias y en las aflicciones de la vida. Tu corazón siempre estuvo tan lleno de amor, compasión y misericordia hacia los que estaban afligidos y con problemas de cualquier tipo. Tú nunca has despedido sin consuelo y asistencia a cualquiera que haya recurrido a ti. Por lo tanto, invocamos tu poderosa intercesión con esperanza y confiados en que tú escucharás nuestras oraciones y nos alcanzarás la gracia y el favor especial que te estamos pidiendo en este momento. Que sea para honra y para el bien de mi alma, ayúdanos San Benito a vivir y morir como hijos fieles de Dios. Y que seamos siempre sumisos a su santa voluntad para lograr la felicidad eterna del cielo. Y a ti, Padre del cielo, escucha nuestra humilde súplica que imploramos a través de este momento de gracia en el que vemos pasar tu presencia viva, Jesús sacramentado. infinitamente sea alabado, infinitamente sea alabado, infinitamente sea alabado. Perfecto Señor, 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 en donde íbamos tú y yo, en la blanca arena del mar pude ver dos padres de huellas, tú y yo. Entonces yo te pregunté, explícame el sueño Señor Durante tu vida yo te acompañé, dijiste a mi oído mío Porque solo veo unas huellas, cuando más solo me sentí ¿Dónde estabas Señor, cuando tanto dolor, no encontraba mi consolación? Yo tuve un sueño Señor, ¿en dónde íbamos tú y yo? En la blanca arena del mar pude ver, dos paredes de huellas tú y yo Entonces yo te pregunté, explícame el sueño Señor Durante tu vida yo te acompañé, dijiste a mi oído mío Porque solo veo unas huellas, cuando más solo me sentí ¿Dónde estabas Señor, cuando tanto dolor, no encontraba tu consolación? ¿Dónde estabas Señor, cuando tanto dolor, no encontraba tu consolación? Sonriendo volteaste hacia mí, dijiste siempre estuve allí Y en la arena las huellas que ves son mías, pues a ti te caí 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 Danos la sabiduría para descubrirte La inteligencia para entenderte La diligencia para buscarte La paciencia para esperarte Ojos para contemplarte Un corazón humilde para meditar Y una vida entera Y una vida entera para proclamarte Ayúdame a tener más fe y confianza en Dios En su presencia En su presencia viva en el santísimo sacramento del altar Pues sólo Él es capaz de librarnos de todo mal Y de todos los peligros Que a través de tu poderosa intercesión Nos veamos librados de los continuos peligros A los que estamos expuestos A los que está expuesta nuestra alma Para desviarnos de los caminos de Dios Aleja los peligros de mi vida Sobre todo aquellos que tratan de infundirme miedo a mi corazón Te lo pido por el poder del Espíritu de Jesús Nuestro Señor Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Esta alabanza Quédensela en su corazón Y recuerden que eso es el mensaje Recordar siempre que Dios está de nuestro lado Y nada que Él nos permita Será para nuestra edificación Así que en fe La cantamos La hacemos nuestra Y la sentimos también Todas las cosas van bien A los que aman al Señor Todas las cosas van bien A los que aman al Señor A los que aman al Señor Digamos todos Todas las cosas van bien Todas las cosas van bien A los que aman al Señor A los que aman al Señor A los que aman al Señor En la vida hay momentos Que te llevan al dolor Que te llevan al dolor Y el deseo de vivir Si te abandona la esperanza Si te abandona la esperanza Si te abandona la esperanza Que te abandona la esperanza Todas las cosas van bien Todas las cosas van bien Díganlo y siéntalo A los que aman al Señor Todas las cosas van bien A los que aman al Señor A los que aman al Señor A los que aman al Señor Y si algo malo sucediera Es porque viene algo mejor Todas las cosas van bien A los que aman al Señor Todas las cosas van bien Que a los que aman al Señor En la vida hay momentos Que te llevan al dolor Que te llevan al dolor Y el deseo de vivir Que pierdes un gran mal voz Si te abandona la esperanza Dile a tu corazón Todas las cosas van bien A los que aman al Señor Y si algo malo sucediera Es porque viene algo mejor Todas las cosas van bien A los que aman al Señor Santísimo Confesor del Señor Padre y Jefe de los monjes Intercede por nuestra santidad Por nuestra salud de alma De cuerpo y de mente Destierra de nuestra vida De nuestra casa Las acechanzas del maligno Líbranos de funestas herejías De malas lenguas Y hechicerías Pídele al Señor Que remedie nuestras necesidades Espirituales y corporales Pídele también Por nuestra santa iglesia Católica y apostólica Para que mi alma no muera En pecado mortal Para que así Confiado en tu poderosa intercesión Pueda algún día en el cielo Cantar las eternas alabanzas Con tu mano tócame Con tu amor levántame Con tus ojos mírame En tus brazos cárgame Con tu mano tócame Con tu amor levántame Con tus ojos mírame En tus brazos cárgame Jesús 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 Con tu aceite límpiame Con tus lábios bésame Con tu sangre sálvame Jesús Con tu aceite límpiame Con tus labios bésame Con tus labios bésame Con tu llaga sálvame Jesús 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 Una palabra tuya Yo veré tu voluntad Cuando pases tu maestro Yo te quiero gritar Jesús 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 Amén. 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 Cuando las fuerzas se acaban Y el andar se vuelve lento, tu palabra es alimento, que renueva el alma. Cuando me siento perdido, sin un rumbo en la vida, tu palabra es la guía, que ilumina el camino, por eso guíame, aliméntame, sáname, acompáñame, por siempre, Señor. Cuando las fuerzas se acaban y el andar se vuelve lento, tu palabra es alimento, que renueva el alma. Cuando me siento perdido, sin un rumbo en la vida, tu palabra es la guía, que ilumina el camino, por eso guíame, aliméntame, sáname, acompáñame, por siempre, Señor. Amén. 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 que llevamos con devoción de un crucifijo que nos recuerda que Jesús es nuestra salvación. San Benito Abad, maestro de vida espiritual, inquebrantable en la esperanza, invencible en la fe. San Benito Abad, lleno del amor de Dios, modelo de santidad, de pureza y de caridad. San Benito Abad, maestro de vida espiritual, inquebrantable en la esperanza, invencible en la esperanza, invencible en la esperanza, invencible en la esperanza. Que Jesús es nuestra salvación San Benito Abad Predicaste con amor Tu lema ahora es de la bora Nos inspira a vivir mejor San Benito Abad Eres terror de los demonios El protector de los cristianos Que oramos por tu intercesión Una medalla de fe Que llevamos con devoción Y un crucifico que nos recuerda Que Jesús es nuestra salvación Una medalla de fe Que llevamos con devoción Y un crucifico que nos recuerda Que Jesús es nuestra salvación Salud Gracias por ver el video